¿Qué tal amigos? Una vez más estamos aquí para mostrarles un proceso de cómo conservar un cuadro. Muchas personas me han solicitado esa explicación de cómo yo puedo limpiar, cuidar mis obras de arte de mi casa sin que éstas se maltraten. Entonces, les vamos a mostrar cómo podemos hacerlo de una manera muy fácil, económica y, bueno, pues, lo más importante, que la obra siempre se concede. Ustedes saben que si la obra generalmente coge mucho polvo en la casa, ¿verdad?, o acumula mucho polvo por el paso del tiempo, pues una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer es limpiar. Pero, ¿cómo limpiar las obras de arte? Muy importante. Hay varias maneras de cómo hacerlo. Entonces, les voy a explicar esas formas de cómo hacerlo. Bien, entonces, vamos a continuar. Estamos aquí en el proceso de mostrarles a ustedes cómo podemos limpiar una obra de arte sin que ésta se maltrate. Entonces, lo que tenemos aquí, aquí tenemos un cuadro grandote, ¿verdad?, un formato muy vistoso, que es una estampa ya recreativa de lo que es la República Dominicana. Es un paisaje. Entonces, a este paisaje lo vamos a limpiar. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, sencillo. Algo muy fácil y sencillo que cualquier persona puede hacer en su casa. Usted va a tomar un trapo, puede ser un tiché, que usted tenga por ahí, pero que esté sobre toda la curva, muy limpio, ¿eh? Tiene que estar muy limpio. Entonces, luego que usted le ha quitado el polvo, el polvo al marco, ¿verdad?, entonces usted va a proceder a hacer lo siguiente. En un envase como este, con un poco de agua y un poco también de detergente, usted va a introducir el tiché. Lo introduce aquí. Y le va a quitar un poco el exceso de agua. Una vez le quite el exceso de agua, entonces, va a proceder a pasarlo sobre la superficie que estén manchadas, muy superficialmente, ¿ok? Muy superficialmente, fíjense. Haciendo estos movimientos. Movimientos circulares. Y en la medida en que vaya avanzando, entonces, va a ir notando la suciedad, como se va a ir quedando en el tiché, y va a volver a hacer el mismo proceso. Limpia el tiché. Y continúa pasando por el área que va limpiando, ¿ok? Superficialmente para que la tela no se destemple del cuadro. Recuerden esto. Bueno, señores, ya como ustedes pueden observar, hemos terminado con lo que es la limpieza de la obra. Y ahora, como ustedes pueden notar, los colores se ven más vivos, tienen más fuerza, se sienten más. ¿Por qué? Bueno, porque nos dedicamos, nos concentramos en quitar todo el exceso de polvo, y al mismo tiempo, limpiar un poco algunas áreas que estaban un poco, digamos, cultidas por el paso del tiempo y la mugre, el sucio en sentido general, ¿no? Entonces, esto era lo que quería mostrarles, una manera fácil y práctica de cómo ustedes pueden, en su casa, también limpiar y conservar sus cuadros sin maltratarlos ni dañar los colores. Nada, nos vemos en un próximo video. Esto ha sido todo por hoy.